Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido, el amor ha vencido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Hoy es el Día, soy Gisela Barreto. Mi programa, hoy vamos a hacer Hoy es el Día Radio. Vamos a tener, vamos a escucharnos, vamos a escucharnos porque aquí hoy lo más importante es que sepamos qué es cada cosa que les vamos a explicar para su crecimiento espiritual y para la protección de cada uno de ustedes. Nuestro programa se transmite, como siempre, por canal Santa María y por mi canal de YouTube, al cual te invito a que te suscribas, que le des clic a la campanita para que te lleguen los estrenos de cada semana, que me des el like si te gusta el programa, que puedas compartirlo con todos tus contactos, en tus redes, en WhatsApp y que llegue esta información a la mayor cantidad de personas. También, como siempre, estamos infinitamente agradecidos por cada colaboración, porque por más que pequeñita que sea, para nosotros es gigante y sinceramente nos ayudas a llevar a cabo y a llevar adelante este canal que se mantiene únicamente con esa ayuda tuya. Este, como te di cuenta, siempre es un instrumento del Señor. Esto es Jesús, quien pide que lo hagamos para que llegue a las personas, para que te llegue a vos. Contarte también que oro por vos, eh. A lo mejor no nos conocemos los rostros, pero sí nuestros corazones están unidos a través de esa hermandad que compartimos con nuestro Señor Jesús. Así que muchísimas gracias y unidos todos en oración. Bien, hoy es un día especial por lo que te voy a contar, por lo que vamos a aprender, digamos, ¿no? A aprender del... Hoy vamos a hablar de los escapularios, vamos a hablar de los sacramentales. Y vos sabés que la primera que a mí me habló de un sacramental fue mi madre, María del Rosario Ricotti, cuando me comentó que una prima mía que estaba muy enfermita, era muy pequeñita, muy bebé, y le dieron por desahuciada los médicos. Y mi madre pidió a mi tía si le permitía llevar el escapulario verde. Este escapulario lo puso en la manito de mi prima Edith, esta primita mía, una bebé de un mes de nacida, cierra su manecilla, nunca lo abre hasta 30 días hacia adelante, y cuando lo abre estaba sana, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de esta importancia de los escapularios. Y hablando de mi madre, ella me trajo a este mundo un día 24 de junio, ya de hace un par de años atrás, ¡eh! Bastantes. Y este 24 de junio, jueves 24 de junio, por gracia de Dios, cumplo un año más en esta vida, en esta tierra, y quiero compartirlo con ustedes, le pido que hagamos una oración, ¿eh? Este 24 de junio, para que el Señor me siga dando la fuerza de solo trabajar para Él, de hacer su santa voluntad, de hacer todo lo que Él quiera y necesite para que seamos útiles, para que yo sea su instrumento útil en estos últimos tiempos, cuando más los hermanos nos necesitamos y necesitamos estar en Jesús y vivir con y para Él. Así que, bueno, le quería compartir este nuevo año de vida mío. Y también, vos sabés que mamá, María Rosario, me decía siempre, ¡hijita, qué día naciste, mi amor! Me decía ella. 24 de junio de 1981, primera aparición de la Virgen de Medjugorje. Este año se cumplen 40 años de la primera aparición de la Virgen de Medjugorje, Reina de la Paz, donde empezó mi camino de conversión, ¿eh? Hoy voy para el año número 12 de este camino, de este regreso a casa mío. Y el 24 de junio también es el día de San Juan. Así que le doy gracias a María del Rosario Ricotti, el día que me dio a luz, y a Dios y a la Virgen, porque aquí me trajeron. Y porque mi madre, en el momento de nacer cada hermano nuestro, somos cuatro del mismo matrimonio, nos consagraba la Virgen. Así que, una vez más, yo voy a hacerlo, entregarme a la Virgen en este 24 de día de mi aniversario de vida. Bien, mis queridos oyentes, de hoy es el día. Hoy vamos a hablar, como te decía, de los escapularios. Vamos a ver qué significa, qué son los sacramentales, ¿no? ¿Qué significan? ¿Cuáles son las promesas que tienen cada uno? ¿Dónde conseguirlos? ¿Cómo hacerlos? ¿De qué género deben hacerse? Son muchos, pero elegí cuatro. Hoy vamos a hablar del escapulario marrón, también es el escapulario de la Virgen del Carmen, más conocido como el escapulario marrón. El detente, tan conocido por todos nosotros y tan importante, el escapulario verde de la Virgen, y el escapulario rojo, que es el escapulario de la pasión. Para tocar estos temas, vamos, invité a Laura San Román. Laura San Román es catequista y tiene un canal de YouTube maravilloso, se le llama Hágase en Mí. Y en este canal, Hágase en Mí, Laura San Román te enseña devociones, oraciones, todo lo que sea ayuda y crecimiento espiritual. Te invito también a que te suscribas a su canal, es maravilloso. Es tan bello, ¿no?, usar las redes para difundir al Señor, para difundir vida, la vida verdadera, que es la vida del espíritu, del alma. Cuando el alma se separa del cuerpo, nuestra vida perece. Entonces, démosnos cuenta que lo más importante de esta unidad que somos cada ser humano, alma, mente, cuerpo y corazón, es nuestra alma. Como está tu alma, te ves. Como está tu alma, es tu semblante, es tu rostro, son tus ojos, ¿no? Uno rejuvenece. Al amar al Jesús, al estar en gracia, en confesión, en comunión, en adorar al Santísimo, la cara, el rostro de cada uno de nosotros es piáfano, es abierto, es del Señor. Esto es lo que te invito a que vos también con tus redes puedas hacerlo y puedas difundir estos programas. Bien, Laura San Román, mi querida Laura San Román catequista, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Ave María Purísima, Gisela, la agradecida soy yo por permitirme compartir con vos y con todos tus oyentes un poquito de esta tarea que tenemos todos, ¿no? de evangelizar, de atender al pedido que nos hace nuestro Señor, de revelar al mundo el amor a través de todos los gestos que podamos, de dar a conocer su palabra, sus regalos. Él tiene la intención de que despertemos almas, por supuesto, a través de su gracia, ¿no? y que estemos al servicio de la caridad. Así que, la verdad, muy contenta de poder estar, pero estar a la altura, además. Bien, como te decía, en este programa, entonces, hoy vamos a hablar de los escapularios. ¿Qué es un sacramental? ¿Cómo opera la gracia? Y si un sacramental debe ser bendecido, ¿quiénes deben llevarlo? ¿Qué personas con qué enfermedades? ¿Cuáles son sus promesas? Pero primero, es muy importante, ¿qué es un sacramental? ¿Si debe ser bendecido? ¿Y cómo opera la gracia? Y si la persona que lleva este sacramental no está en gracia y está en pecado, las promesas que hace la Virgen son aplicables también a estas personas? Bien. Bueno, en estos días de psicosis social, por una crisis en muchos espiritual, personales, por la falta de fe y la falta de Dios en muchos casos, es interesante y muy recomendable hablar sobre este tema, sobre los sacramentales. Y también, por supuesto, encomendarnos a la Divina Providencia, ¿no? La que nos sostiene, nos alimenta. Y la mejor manera es por medio de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Porque ella nunca desampará a los que se acogen con total confianza a su maternal cuidado, ¿no? En principio, no tenemos que olvidar que la Santa Madre Iglesia ha aprobado diferentes medios materiales, que son los sacramentales, por los que podemos alcanzar méritos. Indulgencias, protección frente a los enemigos del alma y también del cuerpo. Primero, los sacramentales no son amuletos, sino que precisan que los usemos con fe sincera y según los tipula también la Iglesia. Y siempre con un propósito claro de llevar una vida cristiana. Contamos con muchos sacramentales. El agua bendita, que se debe exorcizar o bendecir por un sacerdote. Según el ritual romano, es ideal para usarla cuando nos antiguamos, rociar la casa de vez en cuando y en estado de gracia perdona los pecados veniales. Eso es bueno saberlo. Tenemos el rosario. La Virgen prometió su ayuda incondicional a los que lo recen a diario y los que lo lleven en una bolsa, en la cartera. Por supuesto, aparte de los objetos profanos. Estos son, por ejemplo, una billetera. Objetos que no están bendecidos serían, ¿no? El detente, que es un poderoso escudo, símbolo del amor de Cristo por las almas, para colocarlo en el coche, llevarlo con uno, en la puerta de la casa, en la mesa de trabajo, para que siempre te acompañe el recuerdo y protección del sagrado corazón. También tenemos los escapularios. Escapularios del Carmen. Hay 19, si no me equivoco, diferentes escapularios. Los que más conocemos son, por supuesto, los de Nuestra Señora del Carmen, que usan los que están consagrados a la Virgen Santísima. La medalla milagrosa, por ejemplo. La medalla de San Benito. El crucifijo del perdón, que es ese crucifijo. Nos recuerdan la pasión de Nuestro Señor y también de la Santísima Virgen. El escapulario de San José. Tenemos el rojo de la pasión, que nos lleva a honrar el corazón de Cristo, inseparablemente unido al corazón de María. También el escapulario verde. Bueno, en fin, un sinnúmero de objetos. Pero, además, también tenemos acciones sacramentales. Por ejemplo, la bendición, la más importante, porque se implora la protección de Dios, la señal de la cruz. Cuando utilizamos los sacramentales, lo que estamos haciendo es colocándonos bajo la protección del Señor y esperando su misericordia. Debemos de tratarlo con mucho respeto y estar conscientes de lo que significan. Porque los sacramentales son signos sagrados. Muchas veces con materia y forma, como decíamos, y otras veces, como también dije, acciones. ¿No? Y son objetos o acciones que por intercesión de la iglesia están pidiendo el favor de Dios. Los sacramentales son instituidos por la iglesia, a diferencia de los sacramentos que fueron instituidos por Cristo. Y tienen cierta semejanza con ellos, pero son signos de la oración de la iglesia. Y, ¿sabés qué? Es muy aconsejable que nosotros, los mayores, los papás, le vayamos comentando, le vayamos enseñando a nuestros hijos desde chiquitos todas estas cosas para que las utilicen. Que vayan acompañando la catequesis familiar con la enseñanza de estas cosas, sobre todo los sacramentales, acostumbrarlos desde chiquitos a utilizarlos, como también rezar jaculatorias. Estas son cosas que, como vos comentabas al principio, que tu mamá te pasó todo un conocimiento que hoy agradeces aunque nosotros no nos demos cuenta, muchas veces, y esto lo digo como catequista, ¿no? Las familias dejan de lado un montón de cosas que deberían enseñarle a los chicos desde chiquitos para que las vayan utilizando a lo largo de la vida. Y cuando son grandes tienen esa doctrina segura. Todos los conocimientos que le pasemos los padres a nuestros hijos desde muy chico son como una impresión en el alma. Bien, Laura, vamos a empezar con el primer escapulario. Yo te pido que nos cuentes cuál es el escapulario marrón de la Virgen del Carmen. ¿Qué es el escapulario marrón y cuál es la importancia de llevar este escapulario? ¿Qué significa el privilegio sabatino del cual la Virgen habla? Te hice tres preguntas en uno pero yo confío en tu en tu léxico y en toda tu fluidez para explicarnos. Te escuchamos. Bueno, mejor que confiar en mí. Dulce reina del caramelo causa de nuestra alegría. Quiero cantar el consuelo y llamarte madre mía para que me ayudes a decir lo que quieras que diga. Confiemos en la Santísima Virgen para que o al Espíritu Santo para que siempre guíe lo que tenemos que decir. Bueno, en el año de 1251 precisamente un 16 de julio nuestra señora se le aparece a San Simón de Stock y le entrega el Santo Escapulario pero también un cardenal que luego sería el Papa Juan 22 recibe una revelación de la misma Virgen María. La Madre de Dios le confirmaba estos celestiales privilegios que gozarían todos aquellos que en la vida hubiesen vestido con fidelidad piedad corazón sincero el Santo Escapulario esto para responder a la pregunta que me hacías que no me quedó bien claro si te la respondí esta de que cómo debía ser utilizado el sacramental bueno ahí está fidelidad piedad corazón sincero y además ser fieles al amor de la Virgen María ella decía si entre los religiosos o cofrades de la orden hubiese alguno que al morir tenga que purgar sus pecados en la cárcel del purgatorio yo que soy la madre de la misericordia descenderé al purgatorio el primer sábado después de su muerte y lo libraré para conducirlo al monte santo de la vida eterna entonces esta sería una de las indulgencias que se le ofrecen en el mensaje puntualmente de la Virgen dice religiosos o cofrades claro mediante la imposición para cualquiera de nosotros no cualquier laico mediante la imposición de este escapulario pasamos a ser parte de esta orden y gozamos de todos los beneficios que gozan carmelitas mirá que grande el favor que nos hace y de todas sus oraciones comenzamos a rezar por las intenciones de la orden y la orden por nuestras intenciones este escapulario que la Virgen nos ofrece para que tengamos esta la bendición de que ella nos asista en la hora de la muerte y nos lleve al cielo el primer sábado siguiente a nuestra muerte tienen urgencias plenarias el día que se pone el escapulario por ejemplo que si querés te las enumero por si algún oyente lo quiere anotar serían las fiestas de la Virgen del Carmen el 16 de julio san simón de stock el 16 de mayo san elías profeta el 20 de julio santa teresa de jesús el 15 de octubre santa teresa del niño jesús el 3 de octubre san juan de la cruz el 24 de noviembre y todos los santos carmelitas que es una fiesta que se festeja el 14 de noviembre y además y por último todos los fieles difuntos de la orden del carmen que sería el 15 de noviembre también hay indulgencia parcial y se gana por usar piadosamente el escapulario cuando lo visás también te puedes antiguar con él que son uno el de tela y otro el de la medalla escapulario ¿cuáles son las condiciones para recibir este escapulario marrón Laura? ¿debe ser impuesto por un sacerdote? ¿y cómo debe llevarse el escapulario? sí el escapulario tiene que tener una bendición sacerdotal tiene que ser impuesto por un sacerdote en una de esas fechas que antes mencionaba y las personas que están dispuestas a vestir este santo escapulario tiene que profesar observar y guardar los mandamientos la castiga matrimonial como decíamos cuando hablábamos de sacramentos la piedad el ayuno los días establecidos por la iglesia excepto por supuesto en los días de fiesta ¿no? y me refiero a las fiestas de la iglesia hay que portar fielmente el escapulario rezando el rosario diariamente o el oficio parvo de la santísima virgen y sobre todo llevar una vida casta según el estado particular ¿no? el papa pio XII dijo que nada es el escapulario ningún auxilio o patrocinio de la virgen en el momento de la muerte si al llevarlo exteriormente no va unido al cultivo interior de las virtudes la virgen ama y nadie debe pretender tenerla como protectora a la hora de la muerte si no ha vivido en valores evitando el pecado no se puede pensar que uno va a obtener la salvación eterna con decide espiritual ¿no? porque como dice San Pablo obrad vuestra salvación con temor y temblor como sabemos la vida es lucha continua así que el escapulario así que el escapulario usado bajo estos términos nos ayuda en los contratiempos y peligros de la vida que son constantes a la hora de la muerte para morir en la gracia de Dios y luego para salir pronto del purgatorio si es que tenemos que purar por nuestros pecados ¿no? el escapulario en la vida protege en la muerte ayuda y después de la muerte salva con el escapulario con el escapulario y la virgen del carmen ¿se pueden aplicar indulgencias plenarias y parciales? ahora vos podrías explicarnos a quienes se pueden aplicar estas indulgencias plenarias y parciales y cuándo y con esto estamos terminando el escapulario marrón pero obviamente si vos querés contarnos algo más aquí estamos somos todo oídos para escucharte gracias Laura a ver la Santa Madre Iglesia nos ha concedido a los que vestimos el escapulario dichas indulgencias ahora bien nosotros en nuestra caridad para con las almas del purgatorio podemos renunciar a esas indulgencias en favor de esas pobres almas porque ellas como sabemos ya no pueden hacer nada para su propia remisión estas indulgencias serían como un gran rocío sobre las llamas que continuamente acrisolan a estos difuntos que están detenidos en el purgatorio es un hermoso acto de caridad renunciar a la remisión de nuestros castigos que todavía podemos obtenerlos mediante acciones piadosas para aplicarlas a aquellas almas hermanas nuestras del purgatorio nosotros podemos creer acaso que aplicando con generosidad estas gracias para estas almas cuando ellas queden liberadas no se convertirán en una segurísima intercesora nuestra habría que pensar eso ¿no es cierto? también el escapulario es una pieza de tela larga con un oficio para que pase por la cabeza y es parte integrante de un hábito monacal antiguo o sea comenzó siendo un vestido a partir del mensaje que le da la Santísima Virgen a San Simón lo vemos tal como se conoce hoy para el uso de todos los fieles consiste en dos pedacitos de tela unidos por dos citas o cordones la tela que se utiliza es el paño marrón y yo particularmente que me los hago a mí misma porque no los conseguía por donde yo suelo frecuentar compré papel transfer busqué la imagen en internet la imagen de la Santísima Virgen como es la que lleva y del otro lado el escudo carmelita los bajé a mi máquina a mi PC lo imprimí en ese papel transfer luego los recorté un poquito más chiquito del tamaño del paño y lo pegué con una plancha a un lienzo blanco entonces queda impreso luego se pega esa imagen al paño y se colocan unos cordeles o una cinta como para que atraviese el cuello y quede del lado de la espalda el escudo y en la delantela la imagen de Nuestra Señora del Carmen bien ahora vamos con el detente el detente es como muy conocido el escapolero marrón también pero el detente es como importantísimo y en este mundo en esta época en la que estamos viviendo y atravesando más que nunca tendríamos que tener todo ese detente el sagrado corazón de Jesús está conmigo bueno yo lo puse como en mi whatsapp detente que todo mal se detenga el Señor está con nosotros bueno que es el detente contra que nos protege el escapulario del detente Laura el detente es una imagen del sagrado corazón de Jesús no es un escapulario no necesita bendición ni imposición por un sacerdote tampoco nos agrega ninguna asociación la única condición es que se lleve consigo en el bolsillo o cartera se puede pegar también en el auto en las puertas de las casas o en otro lugar las inscripciones que lleva son esenciales detente significa detente demonio tentación pasión peligro enemistad tristeza penas enfermedad muerte infierno que el corazón de Jesús mi Dios mi Redentor mi amor mi esperanza está conmigo te voy a leer textualmente lo que dice la Santita a la cual nuestro Señor le regala este escudo que dice así el Señor el Señor me hizo ver que el ardiente deseo que tenía de ser amado por los hombres y apartarlos del camino de la perdición en el que los precipita Satanás en gran número le había hecho formar el designio de manifestar su corazón a todos los hombres con todos los tesoros de amor de misericordia de gracias de santificación y de salvación que contiene a fin de que cuantos quieran recibirle y procurarle todo el amor el honor y la gloria que puedan queden enriquecidos abundante y profusamente con los divinos tesoros del corazón de Dios cuya fuente es y al que se ha de honrar bajo la figura del sagrado corazón de carne cuya imagen quería ver expuesta y llevada sobre el corazón para grabar en él su amor y llenarlo de los dones de que está repleto y para destruir en él todos los movimientos desarreglados que esparciría sus gracias y bendiciones por dondequiera que estuviera expuesta su santa imagen para tributarle honores y que tal bendición sería como un último esfuerzo de su amor deseoso de favorecer a los hombres en estos últimos siglos de la redención amorosa la santita a la cual nuestro señor le presenta este maravilloso regalo se llama santa margarita maría de alacoque ella fue llamada apóstol del sagrado corazón otra religiosa fue la que le dio la forma que hoy tienen detente ¿no? ana magdanena remusat y voy a pedir disculpas porque no sé hablar francés si a lo mejor estoy pronunciando mal esta venerable monjita salesa era de marsella habiendo sabido de la revelación y que iba a desenganarse una gran peste entendió que a través de el detente encontrarían un auxilio por supuesto en la devoción del sagrado corazón entonces ella ayudada por hermanitas preparó millares de pequeñas imágenes de este corazón del detente ¿no? con la inscripción detente el sagrado corazón está conmigo ¿es un refugio en la vida y en la hora de la muerte también? y contanos por favor porque esto es imperdible la peste que se desató en marsella bien digo en marsella y que ocurrió cuando empezaron a rezar y a tener y a usar la práctica del detente si por supuesto es usándolo con fe y devoción es una protección como decíamos anteriormente contra todas las fuerzas del mal en la vida y también en la muerte con todo lo que esto conlleva ¿no? defendernos de enfermedades de tentaciones y demás bueno la historia del detente en en Marsella empezábamos a comentar eso ¿no? en la pregunta que me hacías anteriormente de esta monjita venerable que comenzó a confeccionar con sus hermanas el detente porque se avecinaba una peste la historia dice que el azote se detenía muchas veces por milagro ante esta imagen protectora y por eso es que la práctica se extiende por muchos países esto fue si mal no recuerdo en 1870 que fue un año de muchas pruebas de mucha tristeza para el pontificado hubo una señora que estaba muy deseosa de saber qué pensaba el pontífice y entonces le presenta al beato Pío IX un detente y lo que recibe por respuesta te lo voy a leer textual es un pensamiento celestial si viene del cielo meditando un momento añadió el Papa doy mi bendición a este corazón y quiero que todos los que se hagan conforme a este modelo reciban esta bendición sin que tengan necesidad de ninguna otra además quiero que el demonio no tenga poder alguno sobre los que lleven este corazón el Papa también dictó para impulsar la fe en el sagrado corazón a partir del detente esta oración ábreme oh Jesús tu corazón muéstrame sus encantos úneme a él para siempre que todas las respiraciones y palpitaciones que dé mi corazón aún cuando estés durmiendo te sirvan de testimonio de mi amor y te digan sin cesar señor te amo recibe el poco bien que hago dame la gracia de reparar el mal que he hecho para que te ame en el tiempo y te alabe por toda la eternidad así sea bellísimo oración además le concedió 100 días de indulgencia a los que llevaran el detente por eso esta es una devoción santa porque bueno santo es el culto ¿no? al sagrado corazón es una señal de fidelidad a Jesucristo nos defiende es un imán además que atrae sobre nosotros las miradas y las gracias del sagrado corazón es como un pararrayos que aparta de nosotros los castigos que deberíamos tener por ser infieles en muchas oportunidades es una oración que no va a morir jamás y ¿cómo decirlo? es como tener el corazón de Jesús latiendo al lado del nuestro bueno llegamos al escapulario verde el escapulario verde ¿cómo opera? la gracia del escapulario verde ¿no? y ¿quiénes deben llevarlos? si el escapulario verde debe ser impuesto por un sacerdote ¿cuáles son las personas que deben llevar este escapulario verde? ¿alguna persona que tenga una dolencia específica o podemos llevarlos todos? ¿y cuáles son las oraciones que deben rezarse? bueno como siempre yo te mandé varias preguntas en una pero confiamos en ti vamos lauri gracias el escapulario verde es un sacramental también que la virgen nos entregó por medio de Sor Justina Vizquey Buru y de nuevo voy a pedir porque no domino el idioma es contemporánea de Santa Catalina de la Buré a quien la virgen le entregó la medalla milagrosa ¿te acordás? las dos son hijas de la caridad y esta monjita Justina también fue muy favorecida por la Santísima Virgen con varias apariciones fue en una de esas apariciones que la virgencita se le presenta y ella nota que en las manos que estaban cerca del pecho ella sostenía su inmaculado corazón del corazón le salían llamas resplandecientes la primera vez no le transmite ningún mensaje esta visión que tuvo la monjita se repitió y al final vuelve a aparecerse pero tenía algo diferente en la mano izquierda ella sostenía un escapulario este escapulario a diferencia de los otros como el carmelita por ejemplo tenía un solo cuadrado en lugar de dos y tenía la imagen de la virgen de la misma forma que se le había presentado a ser justina de un lado el corazón de la santísima virgen atravesado por una espada y del otro lado la imagen sosteniendo su corazón nos damos cuenta que alrededor de 1870 bajo el pontificado de Pío IX se han producido varios regalos del cielo ¿no? porque esta también fue en esa época y también en Francia el escapulario es un trocito de tela verde con esa doble presentación ¿no? la del corazón y la de la santísima virgen y aparecen rodeado de la frase Inmaculado corazón de María ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte este escapulario es un don para los enfermos nuestra señora particularmente lo entrega para eso se le puede poner en las ropas en la cama en la habitación si la persona a quien se le aplica no dijera la ejaculatoria la podemos hacer nosotros que le entregamos el escapulario por el enfermo se produjeron muchos milagros a través de este escapulario la virgencita ha cumplido ampliamente con su promesa de que todos los que lo lleven y llegan la ejaculatoria van a propiciar conversiones y particularmente otra de las promesas que tiene es que se va a alcanzar una buena muerte de los pecadores aquellos que no tienen fe el escapulario verde no requiere ninguna fórmula en particular ni en vestidura sino solo una bendición de un sacerdote católico y bueno como otros regalos del cielo es un instrumento poderoso para la conversión de las almas sobre todo aquellos que no tienen fe y por medio de él la Santísima Virgen obtiene para ellos de parte de su hijo la gracia de una muerte la gracia de Dios es maravillosa la verdad yo recuerdo que cuando visitaba enfermos llevaba el escapulario marrón desconociendo que la existencia de este verde y una vez le pregunté al sacerdote yo le llevo el escapulario marrón pero sé que los tiene que imponer el sacerdote y de qué manera podría ayudar a estas almas a transitar su pasaje a la otra vida y me aconsejaron y este sacerdote me aconsejó el escapulario verde quede maravillada ahora se lo doy a todo el mundo porque como vos obtenés la gracia de poder rezar por ellos aunque no tengan fe me lo han pedido para personas que por ahí no tienen la intención de una confesión final no quieren la cercanía del sacerdote a la hora de la muerte los familiares se los ponen o en la mesita de luz o debajo del colchón y rezan por ellos la oración sencillísima y mejor dicho la ejaculatoria inmaculado corazón de María que arrojad por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte eso solo es lo que les gana a estas personas y a nosotros mismos la gracia de la conversión y el arrepentimiento final bueno y por último nos quedaría hablar un poquito del escapulario rojo como te decía hay varios modelos de escapulario pero estos son los más significativos el escapulario rojo de nuevo en Francia 1846 nuestro señor se le aparece a una hija de la caridad sora polina y te leo textual lo que dice habiéndome subido a la capilla antes de la bendición del santísimo me pareció ver a nuestro señor que tenía en la mano derecha un escapulario rojo suspendido de dos cintas del mismo color sobre uno de los extremos se veía una figura del crucifijo al pie del cual estaban los instrumentos más dolorosos de la pasión tales como los azotes el martillo la lanza la túnica de la que había sido revistido su cuerpo ensangrentado alrededor del crucifijo se leía esta inscripción santa pasión de nuestro señor sálvanos en el otro extremo de las cintas y en la misma clase de tela estaban representados su salado corazón y el de su bendita madre una cruz colocada en el centro y poco más arriba parecía unir los corazones alrededor de esta inscripción sagrados corazones de jesús y maría protegernos un domingo por la tarde estaba yo haciendo el viacrucis en la décima tercera estación me pareció que la santísima virgen ponía en mis brazos el cuerpo sagrado de nuestro divino salvador que me decía el mundo se pierde porque no piensa en la pasión de jesucristo haz cuanto puedas para salvarlo y continúa la vidente diciendo creo que la pasión de jesucristo es el medio más eficaz para convertir a los pecadores y de reanimar la fe de los justos quien podrá resistir a un dios expirando por amor a los hombres la aparición como decía del señor con el escapulario en la mano se repitió varias veces y una de ellas fue el día de la exaltación de la cruz allí el señor le dijo los que lleven este escapulario recibirán todos los viernes la remisión de todos los pecados y un gran aumento de fe esperanza y caridad hay que tener en cuenta que la remisión de los pecados significa que no tendríamos que pasar por el purgatorio por la pena debida a los pecados ¿no? explico cuando un sacerdote me perdona los pecados aún me queda reparar el daño hecho eso es purgatorio la remisión entonces se refiere a que se resta tiempo en el purgatorio directamente se anula el pasaje por el purgatorio si unos logramos por indulgencias o por este tipo de ayudas del cielo decía podemos acortar nuestro tiempo allí o directamente ir derechito al cielo tenemos que tener en cuenta que el uso de los escapularios y los sacramentales de ninguna manera pueden ser tomados a la ligera si hay que acompañar con devoción ya lo habíamos mencionado ¿no? vida casta cumplimiento de los deberes de estado y una fidelidad a la doctrina a la iglesia y a la tradición que nos permita estar en gracia para disfrutar de estos beneficios en el caso del escapulario verde veíamos como es el único capaz de poder salvar el alma ante la negativa de la persona de recibirlo mediante la oración del que lo entrega por último este escapulario el escapulario de la pasión nos lleva a honrar al corazón de Cristo y separablemente unido al corazón de María quien es aquella que nos dio a nuestro Señor este escapulario debe ser impuesto por un sacerdote el viernes de la pasión requiere de ayuno y abstinencia como todos los viernes del año bueno ahora me despido de todos y cela rogando a nuestro Señor que nos dé la fortaleza la perseverancia para triunfar en este mundo tan atribulado por la falta de fe tenemos que siempre recordar que nuestro Señor nos ha pedido que seamos parte importante en la proclamación del Evangelio y de como hicimos en este programa dar a conocer tablas de salvación infinitos regalos nos han dado desde el cielo para que podamos lograrlo pidamos la bendición de nuestro Señor y la Santísima Virgen María y la asistencia del Espíritu Santo para que con sus dones y sus carismas nos dé las herramientas para lograrlo y como diría nuestro querido Santito Don Orione Ave María y adelante Laura San Román muchísimas gracias por toda la explicación fue impecable va a ser va a servir muchísimo a las personas espero que todos puedan Dios nos da muchas cosas para valernos y protegernos en este mundo agua bendita aceite exorcizado sal exorcizada los sacramentales pues valgamos de todo esto que sale nada y nos hace tanto bien a cada persona Dios nos da todo sin pedir nada a cambio solo nos regala la salvación nuestra protección amor su presencia libertad alegría seguridad nos regala a él y nos regala a su madre bendito sea nuestro Señor bendita sea la Virgen María gracias Señor por estar gracias Jesús por todo lo que nos regalás y gracias Laura San Román por esta explicación Laura San Román catequista con su canal de YouTube hágase en mí hágase en mí donde tenemos y encontramos devociones oraciones ayuda para tu crecimiento espiritual Laura San Román hasta nuestro próximo encuentro que Dios te bendiga a vos y a tu familia y que bueno la sangre de nuestro Señor Jesús se derrame sobre cada uno de ustedes todos los oyentes compartí este video danos el like y como siempre quedémonos juntos unidos en oración yo los dejo en compañía de la poesía de Agustín Solivella pero como hoy tenemos audio hoy hicimos hoy es el día radio te lo voy a leer yo ¿eh? si te invito a que lo sigas por Instagram Agustín Solivella seguilo y dale like a sus poesías te leo la poesía de Agustín Solivella y me despido de vos recordá donde está tu tesoro allí está tu corazón gracias por acompañarnos gracias por estar juntos gracias porque el Señor nos unió en este canal la fe mueve montañas en tu programa hoy es el día Dios te bendiga y hasta nuestro próximo encuentro bendiciones la poesía de Agustín Solivella poeta de Dios la titula fuerte tu amor es fuerte como la tormenta eficaz como el cielo majestuoso como el Cristo cuando anduvo entre nosotros espléndido como el granizo cayendo sin pedir permiso luminoso luminoso como el alma del santo que ama y ama sin quejas magnífico como el día en que te diste cuenta que Dios te ama mucho alegre como la libertad o como el día que diste tu primer besito maravilloso maravilloso como el mar las olas el sol la amistad y tantas cosas tu amor no tiene medida abarca toda la vida y creo que me quedo corto agustín salivella poeta de Dios que no tiene